A continuación les presentamos la agenda cultural de este fin de semana en nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Marta Hinojosa nos trae toda la información. Hola, bienvenidos. Hoy en Sí hay para hacer les traemos información del concierto que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Cali, que tendrá como invitada especial a la soprano Betty Garcés. Queremos extenderles una cordial invitación para que nos acompañen esta noche a las 7 pm en el Teatro Municipal a la gran apertura de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Cali. Tendremos bellísima música de los operistas de finales del siglo XIX. La Quinta Sinfonía de Tchaikovsky nos acompañará la gran soprano colombiana, Vallecaucana, Betty Garcés. Una cordial invitación y los esperamos. El Teatro del Presagio Espacio Cultural los invita el domingo 18 de febrero a nuestro primer encuentro con toda la familia con la obra La Noche de los Monstruos a las 4 de la tarde. Los esperamos. El 22 de febrero a las 7 pm en la Sala Beethoven se realizará el segundo concierto de gala de la Banda Departamental del Valle del Cauca. Los esperamos. Los invitamos a visitarnos a la Sala de Exposición 1 del Centro Cultural de Cali para observar la exposición. Un vistazo a la imagen de Occidente estará expuesta hasta el 28 de febrero. La entrada es gratuita. Me despido por hoy como siempre invitándolos para que nos sintonicen de nuevo el próximo miércoles en Sía y Paracel. Que tengan un buen fin de semana y recuerden disfrutar de la actividad cultural. Nos vemos. ¡Gracias!